¿Cómo está? ¿Qué es el movimiento oscilatorio? Es aquel movimiento que se repite en la misma trayectoria y en el mismo tiempo. Muy bien. ¿A qué se llama amplitud? Al máximo desplazamiento. Bien. ¿Período? Periodo es el tiempo que toma en darse una oscilación completa. Bien. ¿Cuál es la fórmula del periodo del péndulo simple? Dos pi por raíz de longitud sobre gravedad. Bien. ¿Qué dice la ley de Huck? Que cuando se comprime o estira un resorte, éste genera una fuerza restauradora que es proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. Muy bien. Bien. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Cuando se perturba un medio físico, ya sea líquido, gaseoso o sólido, éste genera movimientos oscilatorios, los cuales transmiten la energía de partícula a partícula. Bien. ¿Por qué se llaman ondas transversales? Porque son perpendiculares a la dirección de la propagación. Muy bien. Diga tres principios éticos. Cuida tu mente y sobre todas las cosas, cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida. Éste está en Proverbios 4.23. El deber de los hijos. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente. Obedece y cuida a tu padre y a tu madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Éste está en Efesios 6.2-3. Y relaciones. Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos dice la Biblia. La Biblia está en Mateo 7.2-3. Muy bien, Fernando. Muy bien. Nada más. Que tengas buenas tardes. Hasta luego. Muy bien. Igualmente. Bueno, estamos comenzando muy bien. Sofía Encinas. Buenas tardes, ingeniero. Buenas, Sofía. A ver si me puede ver. Claro. ¿Eh? Está bien. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? Es el movimiento que se repite en la misma trayectoria y en el mismo tiempo. Muy bien. Diga las tres leyes del movimiento de Newton. La ley de inercia, fundamental de la dinámica y principio de acción y reacción. Muy bien. ¿Cuáles son las fórmulas en cada caso? No me acuerdo. Sí, me niego. Ya. ¿Qué dice la ley de Hooke? Cuando un resorte se estira o se comprime, tiene una fuerza recuperadora propuesta al desplazamiento y opuesta al movimiento. ¿Qué significa que la fuerza recuperadora es propuesta al desplazamiento? O sea, la misma fuerza que uno genera al estirarlo, o sea, es la misma fuerza que va a recuperar cuando vuelva a su sitio. Bueno, significa que si X aumenta, la fuerza aumenta. Si X disminuye, la fuerza disminuye. Eso es. ¿Por qué lleva a Sino Negativo? Porque está puesta al movimiento. Bien. ¿Cómo se define la aceleración y en qué se mide? Se mide en metros sobre segundo y es el aumento de velocidad en determinado tiempo. Bien. ¿Cuál es la fórmula de aceleración en el movimiento armónico simple? ¿Cuál es la fórmula de aceleración? Disculpe, no lo escuché. ¿Qué sucede con las partículas cuando hay la perturbación? Adquiere movimiento oscilatorio. Diga tres principios éticos. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida. Proverbios 4.23. Traten a los demás como a ustedes quisieran ser tratados. Porque eso nos enseña la Biblia. Mateo 7.12. Y obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Efesios 6.23. Sofía Encinas. Bien, nada más. Que tenga buena tarde, hasta luego. Gracias. Gloria Balcaza. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Gloria. Diga las tres leyes de Newton. La ley de la inercia, la ley de la dinámica fundamental y la ley de acción-reacción. Diga las fórmulas de cada caso. De la primera ley de inercia, dice que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. La ley de la dinámica, la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Y de la última, no me acuerdo bien, ingeniero. ¿Qué dice la última ley? ¿La tercera? La ley de acción y reacción. Ya, la fuerza de acción, digamos, F sub A, es igual a menos F sub R, la fuerza de reacción. O sea, F sub A igual a menos F sub R sería la fórmula correspondiente. ¿Cuál es la fórmula de la ley de Hooke? Fuerza es igual a menos constante por la posición. Por la posición X. ¿Qué significa que la fuerza recuperadora es proporcional a la X? Significa que si la posición aumenta, la fuerza aumenta. Y si la posición disminuye, la fuerza disminuye. Muy bien. ¿Qué energías participan en el movimiento oscilatorio? Participa la energía potencial y la energía cinética. ¿De qué depende la energía cinética? Depende de la velocidad. Muy bien, de la velocidad. ¿Por qué se llaman ondas longitudinales? Porque van en la misma dirección que la propagación de la onda. Muy bien. Diga tres principios éticos. Sería el principio de relaciones. Trata a los demás como quiera ser tratado, porque eso nos enseña la Biblia. Mateo 7.12. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estudialo de día y de noche. Para que tengas éxito en todo lo que hagas. Que es Josué 1.8. Y el principio del deber de los hijos. El primer mandamiento viene acompañado de una promesa. Obedece y protege a tus padres y a tus madres para que así les irá bien. Y tus días en la tierra sean felices. Tengas una larga vida. Muy bien, muy bien, muy bien. Gloria, ¿es su apellido? ¿Paterno? Sí, es mi apellido paterno. Ah, ya. Como también hay nombre Gloria, entonces estoy un poco confundido. ¿Y Alejandra? Es mi nombre. Es su nombre. Bueno, ya. Está bien por la aclaración. Nada más. Alejandra, que tenga buena tarde. Buenas tardes. Elías Malonado. No hay condiciones. El otro día. No hay condiciones. Hasta luego. Iris Celina Mamani. Iris Celina Mamani. Buenas tardes. Hola, Iris Celina. Buenas tardes. ¿Qué es el movimiento? Buenas tardes. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? Es el movimiento que se da por la misma trayectoria y la misma... Bien, ¿a qué se llama Amplitud? No sé. Amplitud no sé. ¿A qué se llama Periodo? Periodo. Se llama... Se llama el tiempo que se trae la evocinación. ¿A qué es igual la fórmula del periodo del desorte licoridal? Periodo igual a 2 pi por raíz cuadrada. ¿Cómo se define la aceleración y en qué se mide? ¿Cómo se define la aceleración y en qué se mide? ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Se origina al... Al movimiento que se da... Al perturbar un medio... Actuar un medio físico... Y la partícula se... Diga tres principios éticos. Primero, la relación es... Trata a los demás como quieran ser tratados. El deber de los hijos... Obedezcan a su padre y a su madre y así tendrán una... La vida eterna. De Efesios 6,3. Y... La clave del éxito. Nunca deje de leer el libro de la vida. Josué 1,8. ¿Cuál principio le parece más importante y por qué? El de obedecer a nuestros padres. Y el de leer el libro de la vida. El de leer la Biblia. Muy bien. Los dos. Ya. Y Selena, nada más. Que te hagan buena tarde. Hasta luego. Disculpen, no la escuché. Nada más. Hasta luego. ¿Está bien? Ah, ya. Gracias. Hasta luego. Gracias. Juan. Ingeniero, buenas tardes. Andrés Montaño. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Yo lo que estaba en el micro, acabo de bajar. Ya me encontré en un lugar. Llamaré más tarde. Ya, ok, ingeniero. Andrés Montaño. Presente, ingeniero. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, bien. Gracias. Diga tres ejemplos de movimientos oscilatorios. Puede ser el columpio, el péndulo simple y el más. Movimiento orpónico simple. Diga tres ejemplos de movimientos ondulatorios. Ondulatorios de las cuerdas, el movimiento del agua cuando se le... Se cae una gota y no, no me acuerdo otra más. Muy bien. ¿Cómo se define la velocidad y en qué se mide? La velocidad se mide en metros sobre segundo y es el cambio de posiciones con respecto al tiempo. Bien. ¿A qué es igual la fórmula de velocidad en el movimiento oscilatorio? En el movimiento oscilatorio la velocidad es igual a la amplitud por la frecuencia angular por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. ¿Velocidad? Sí, velocidad. ¿Seno o coseno? Perdón, coseno. Coseno. Bien. ¿En qué posición de X la velocidad es cero? La velocidad es cero cuando la X es máxima. Muy bien. Así es. ¿Por qué se llaman ondas transversales? Se llaman ondas transversales porque las partículas están perpendiculares a la onda. Así es. Diga tres principios éticos. Cuida tu mente. No, carácter. Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Proverbio 24.10. Cuida tu mente porque de ella emana la vida. 4.23. Y el otro es cuida tu mente carácter y no me acordaría otro más ingeniero. Y estudia porque de ella estudia si te aprecias porque y practica lo aprendido. Proverbios 10.19.8. Muy bien. Juan Andrés, nada más. Que tengas buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Que tengas buen día. Gracias. Isabella Núñez. Enseguida activo mi cámara. Ya. Ya. Isabella, ¿qué es el movimiento osclatorio? ¿No se escucha bien? ¿Un poco más fuerte? No se escucha. ¿Se escucha? Hola, hola, hola. ¿No se escucha? ¿Un poco, ingeniero? Ya, mejor un poquito. Mejor un poquito. ¿Qué es el movimiento osclatorio? El movimiento oscilatorio es un movimiento que se capice por la misma trayectoria y por el mismo tiempo. Muy bien. ¿A qué se llama amplitud? Es el desplazamiento máximo. Bien. ¿A qué se llama periodo? El periodo es el tiempo que se tira un cuerpo al dar una oscilación completa. Bien. ¿A qué es igual el periodo en el péndulo simple? T, igual a dos pi por la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. Muy bien. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton es la ley fundamental de la dinámica y la es la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Bien. Cuando hable, procure ver a la cámara de su equipo. No se mire usted en la pantalla. Mire la cámara. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Cuando se pertenece un medio físico, ya sea sólido, líquido o gaseoso, produce en las partículas un movimiento oscilatorio que se van pasando unas a otras. Bien. ¿Por qué se llaman ondas transversales? Porque se mueven perpendicular al movimiento de la propagación. Bien. Tres principios éticos. El primero es relaciones con los demás, como tú quieres destacar, porque eso nos enseña la Biblia. Mateo. El segundo es el deber de los hijos. Cuida y respeta a tu padre y a tu madre, y así tendrás una larga vida. Especios. Especios. Seis. Del versículo dos al tres. Y el último es la clave del éxito, que dice que nunca dejes de leer el libro de la ley, estudie lo día y noche, y así tendrás de leer Josué, capítulo uno, versículo ocho. Muy bien, muy bien. Nada más. Que tenga buena tarde. Hasta luego. Gracias. Edmundo Villarruel. Edmundo Villarruel. Eva Villarruel. Helen Yargui. Helen Yargui. Brian Mendes. Brian Mendes. Huí Montaño. Huí. Presente, ingeniero. Montaño. Presente, ingeniero. Presente. Ya. Eh. Diga las tres leyes del movimiento de Newton. La primera es la ley de la inercia, que dice que cuando no se aplica ninguna fuerza, la fuerza es igual a cero. Y la segunda ley es cuando está ahí un cuerpo en movimiento, en reposo, y no se aplica ninguna fuerza, entonces es la fuerza igual a, es igual a la masa por aceleración. Y la tercera ley es que cuando hay una acción hay una reacción, la cual es en el sentido opuesto. Muy bien. ¿Cómo se define la velocidad y en el sentido opuesto? ¿Cómo se define la velocidad y en qué se mide? La velocidad es la variación de una distancia recorrida. No, es el recorrido, es la distancia recorrida en un tiempo determinado y se mide en metros sobre segundos. Ya, cuando hable, mire a la cámara de su equipo. No se mide usted en la pantalla, mire a la cámara de su equipo. ¿Cómo se define la aceleración? La aceleración es la variación de velocidad en una unidad de tiempo y se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Bien. ¿Cuál es la fórmula de la aceleración en el movimiento oscilatorio? ¿A igual? ¿Menos? No, no, no. Es la única que me falta. Ya. ¿Por qué la ley de Hooke lleva siendo negativo? Porque es opuesto al movimiento. Bien. Cuando se comprime, vuelve. Muy bien. ¿Cómo se origina una onda mecánica? Una onda mecánica se origina con la perturbación de un medio físico, o sea, estado sólido, gaseoso, la cual se genera una oscilación, y ésta hace que las partículas compartan las energías sucesivamente. Bien. ¿Tres principios éticos? Relaciones. Trata lo demás como quisiera ser tratado, porque así te enseña la Biblia. Mateo 7.12. Y la otra es el deber de los hijos. Que obedez a tu padre y a tu madre, y así vivirán bien y tendrán más años en la tierra. Efesios 6, de la 2 a la 3. Y la otra es, cuida tu mente. Sobre todo las cosas, cuida tu mente, porque es la fuente de la vida. Prohibios 4.23. Muy bien. Muy bien. Nada más. Oui. Nada más. Marco Samuel Pacaje. Presente, ingeniero. Un momento, un momento. Sí, a mi casa recién. Por favor. Ahora sí. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre cinemática y dinámica? A ver, la cinemática y la dinámica, los dos se tratan de velocidad. Simplemente que en la dinámica no afectan las fuerzas, y en la cinemática sí. Ya, no solamente la velocidad, también la aceleración, la posición. Todo tipo de movimiento. Exactamente. ¿Qué energías participan en el movimiento oscilatorio? Energía potencial y energía... No me acuerdo la data. Energía potencial no me acuerdo. Energía cinética. Ah, cinética, me acuerdo. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Es la ley de la dinámica... De la dinámica. ¿La fórmula? La fórmula es... F por M, por A. Fuerza por masa por R. Bien. ¿La fuerza en qué se mide? En Newton. En Newton. ¿El trabajo en qué se mide? Me ha pedido, no me acuerdo. En Julio. ¿La frecuencia angular en qué se mide? No, no, no me ha pedido lo mía, no me acuerdo. ¿Tres principios éticos? El principio de respetar a los padres, tratando... Bueno, el principio de tratar a las personas como uno quiere ser tratado, que sería el de Mateo, si te lo digo con mi palabra, porque no lo sé de memoria, explico todo lo que es. El principio de... Después del segundo principio sería el principio de obedecer a nuestros padres, porque esa es la ley de la Biblia. Sería en el principio 6, 2, 3 creo que es. Y el otro que sería el principio de que tenemos que leer la Biblia, porque dice el libro de la ley, yo creo que creo que es la Biblia, que es el de Jesús 1.8. Muy bien. Marco Samuel. ¿Y por qué se llama Samuel? Bueno, mi madre es religiosa, yo creo que por eso, como no se oyó muy bien de la Biblia, yo creo que debe tener sus significados, razones, yo creo. Es por eso, pero... Busca... La historia de Samuel en la Biblia es espectacular. Nada más, que tenga buena tarde. Gracias, buena tarde, ingeniero. Jesús Javier Jaldín. Presente. Jesús Javier. ¿Cómo estás, Jesús Javier? Todo bien, todo bien. Se nota. ¿Cuál es la diferencia entre cinemática y dinámica? Que la cinemática estudia el movimiento sin tomar en cuenta sus causas, y la dinámica estudia el movimiento tomando en cuenta su causa. Bien. ¿Cuál es la causa que origina el movimiento? La fuerza. La fuerza. ¿En qué se mide la fuerza? En Newton o Dinas. Muy bien. En Newton o Dinas. ¿Cuál es la ecuación de posición del movimiento oscilatorio? Amplitud por seno de frecuencia angular por tiempo más la fase inicial. Muy bien. ¿La amplitud en qué se mide? En metros. Metros. ¿La frecuencia angular? En radianas sobre segundos. Muy bien. ¿La fase inicial? En radianas. Radianas. Muy bien. ¿Por qué se llaman ondas transversales? Porque van en forma perpendicular a la propagación de la onda. Muy bien. ¿Por qué la ley de Juclielmo ha sido negativa? Porque es opuesta al movimiento. Bien. Diga tres principios éticos. Relaciones. Trata a los demás como quiere ser tratado. Porque eso nos enseña la Biblia. Mateo 7.12. El deber de los hijos. El primer mandamiento va acompañado de una promesa. Que es el siguiente. Obedezcan y cuiden a sus padres y a su madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Efesios 6.2-3. Y cuida tu mente sobre todas las cosas porque ella es la fuente de la vida. Proverbios 4.23. Muy bien. ¿Cuál principio le ha gustado más y por qué? El de relaciones. Porque si uno se quiere llevar bien con la demás persona, tiene que tratarlo de igual manera, ¿no? Así es. Bien. Jesús, bien. Por si acaso, ¿usted canta o no canta? No me gusta. ¿No le gusta? No. Porque parece, o bueno, no parece, sino más bien usted tiene una voz baja del locutor. Bien. Ensaye y cantar, pues. Ya, ya. Ya, vamos. Nada más. Que tengan buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, bienvenido. Bienvenido. Yannet Laime. Yannet Mari Laime. Ivana Lengstor. Buenas tardes, ingeniero. Muy bien. ¿Cómo se define la aceleración y en qué se mide? ¿Cómo se define la aceleración? ¿Y en qué se mide? La aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado y es el cambio de velocidad en un determinado tiempo. Muy bien. ¿Cuál es la ecuación de velocidad en el movimiento oscillatorio? Velocidad es igual a la amplitud por la frecuencia angular por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Muy bien. ¿La amplitud en qué se mide? Amplitud en metros. Bien. ¿La frecuencia angular en qué se mide? En radianes sobre segundos. Bien. ¿La fase inicial? En radianes. Bien. ¿Por qué se llaman ondas transversales? Porque las partículas están perpendiculares en propagación a la onda. Muy bien. ¿Tres principios éticos? El principio de Proverbios 4.23 que es cuida tu mente y que nos dice que sobre todas las cosas tenemos que cuidar de ella porque es la fuente de la vida. También tenemos el deber de los hijos que viene acompañado de una promesa muy importante que es el de honrar padre y madre para que nos vaya bien en todo. También tenemos el de las relaciones que nos habla de que tratemos a todas las personas como queremos ser tratadas. Muy bien. ¿Con qué calificación usted puede aprobar esta materia? Con 90. Bien. Estamos de acuerdo. Nada más. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego. Brian Rojas. Buenas tardes, Ingeniero. ¿Cómo está, Brian? ¿Qué es el movimiento oscilatorio? Es un movimiento que se repite en una misma trayectoria y en un mismo periodo de tiempo. Muy bien. ¿Qué energías participan en el movimiento oscilatorio? Energía cinética y energía potencial. ¿Cuál es la diferencia entre cinemática y dinámica? Que la cinemática no le interesa, la fuerza que ocasiona el movimiento y la dinámica sí. Muy bien. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton es de dinámica, que es fuerza igual a masa por aceleración. Muy bien. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Se origina cuando se perturba un estado físico o elástico, en la cual las partículas se transmiten, se transmite un movimiento oscilatorio, un movimiento oscilatorio, que se origina y eso. Muy bien. Diga tres principios éticos. Traten a los demás como quiere ser tratado, porque eso nos enseña la Biblia. Mateo 7.12 Y nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche. Ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. José 1.8 y de todas las cosas, cuida tu mente, porque de ella es la fuente de vida. Proverbios 4.23 Muy bien. ¿Qué principio te parece más importante y por qué? Sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque hay muchas cosas que nos confunden y más que todo a nuestra edad, ¿no? Y evidentemente muchas veces tomamos decisiones que son muy erróneas y nos dejamos contaminar fácilmente por lo inmaduro que podemos ser a veces. Y considero que es muy importante en la vida de cada joven, ya que siempre estamos constantes a tomar decisiones. Y eso. Muy bien, Brian. Buena opinión. Dios te bendiga. Nada más. Hasta luego. Igualmente. Gracias. Alan Franco Romero. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo te va? Bien. Alan, ¿qué es el movimiento oscilatorio? Es un movimiento que se repite por la misma trayectoria y en el mismo tiempo. Muy bien. ¿Diferencia entre cinemática y dinámica? Ambas estudian el movimiento, pero la diferencia es que en cinemática no se toman en cuenta las fuerzas que originan el movimiento y en dinámica, sí. Bien. ¿Cómo se define la aceleración y en qué se mide? La aceleración puede definirse como la variación de velocidad respecto al tiempo y sus unidades son metros sobre segundos de cuadrado. Bien. ¿Cuál es la ecuación de aceleración en el movimiento oscilatorio? Menos amplitud por frecuencia angular al cuadrado por seno de frecuencia angular por tiempo más fase inicial. Bien. ¿En qué se mide la frecuencia angular? Se mide en radianes sobre segundos. Muy bien. ¿Cómo se clasifican las ondas por la dirección que tienen? Se clasifican en unidireccionales, las cuales van en una sola dirección o en línea. En bidireccionales, las cuales se propagan en dos direcciones o en el plano. Y bidireccionales, las cuales se propagan en tres direcciones o en el espacio. Bien. Diga tres principios éticos. El primero sería relaciones. Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Está en Mateo 7.12. El segundo sería la clave del éxito, la cual dice, nunca dejes de leer el libro de la ley, estudiarlo de día y de noche, y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Eso está en Josué 1.8. Por último sería, cuida tu mente, la cual dice, y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Está en Proverbios 4.23. Hablando de mente, ¿cuál es tu plan o cuál es tu proyección, o cómo te imaginas, vos, Alan Franco, de aquí a cinco años, a diez años, a quince años y a veinte años? Bueno, lo primero sería en cinco años terminar mi carrera, o incluso en antes, si es que puedo. Luego, terminar mi carrera va a servir de base para encontrar un buen trabajo y con ello tener una buena estabilidad económica y en el futuro poder tener en mi casa propia o ayudar a mi familia o formar mi propia familia. Muy bien, Alan Franco. Muy bien. Nada más. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Jorge Eduardo Rosel. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo estás, Jorge? Todo bien, gracias. Qué bueno. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? Es un movimiento que se repite por la misma trayectoria, por el mismo tiempo. Bien. ¿A qué se llama la amplitud? Es la posición máxima. Bien. ¿Diferencia entre periodo y frecuencia? El periodo es el tiempo que se emplea en realizar una oscilación y la frecuencia es el número de oscilaciones en un tiempo determinado. Bien. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Es la ley de inercia y dice que la fuerza neta es igual a cero. Bien. ¿En qué se mide la fuerza? En Newton. Ovinas. ¿En qué se mide la energía cinética o potencial? Joules. Joules. Muy bien. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Al perturbar a un medio físico, sus partículas adquieren un movimiento oscilatorio y transmiten energía a las partículas siguientes, generando así el movimiento ondulatorio. Muy bien. Tres principios éticos. Tres principios éticos. La clave del éxito. Estudia el libro de la ley de día y de noche y ponla en práctica para que te vaya bien en todo lo que hagas. Para que tengas éxito en todo lo que hagas. Este es de Josué, un 8. Muy bien, muy bien. De este curso de física 102, en general del curso, menciona unos tres aspectos positivos. Positivo es la capacidad que tuvo de transmitirlo su conocimiento, incluso con este problema que atravesamos. La enseñanza que nos está dando y con este método de enseñanza que estamos aprendiendo. Y, bueno, que nos está preparando para la presencial. Está bien. Y tres aspectos negativos, Jorge Eduardo. Con toda confianza. Esto, digamos, nos ayuda a mejorar. Siempre es bueno ver lo que está mal o regular para mejorar. O sea, no es para... A mí no me molesta, más o menos. Al contrario, me alegra saber qué está mal para mejorar. Tanto los estudiantes como también el docente. Yo también tengo que seguir mejorando. Por eso, pregunto la opinión de los estudiantes. ¿Aspectos negativos? Claro, pero más que todo, los aspectos principales serían... Desde la metodología. O sea, esto virtual se nos complicó adaptarnos al inicio, ¿no? Y sigue siendo complicado. Y la fecha en la que estamos pasando, que es el fin de año, en esta época ya estamos libres normalmente, ¿no? Y fue eso. Claro, evidentemente, por ejemplo, Jorge Eduardo, considerando los aspectos negativos, lamentablemente la universidad en general no ha estado preparada para esta contingencia y prácticamente han dejado marzo, abril, mayo, junio, julio sin hacer nada. Entonces, eso es un aspecto bastante negativo porque, como tú dices, ya hubiéramos podido terminar las clases y adaptarnos inmediatamente. Creo que lo positivo es que tanto estudiantes como docentes nos estamos adaptando a este modelo virtual que tiene muchas ventajas. Yo veo muchas ventajas en la enseñanza. Un aspecto negativo es el tema de la evaluación. Bueno, esto está haciendo ustedes bastante bien, pero cuando se valoran los problemas por un formulario Google, a veces siempre hay dificultades. Pero bueno, está bien. Nos estamos adaptando y, claro, una situación muy especial porque uno ya quiere pasar Navidad con la familia, pero hay que seguir en clase. Bien, nada más, que tengas buena tarde, hasta luego. Gracias, ingeniero, hasta luego. Guillermo Baca. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo estás, Guillermo? Todo bien. Bien. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? El movimiento oscilatorio es el movimiento que se repite por la misma dirección en un mismo tiempo. Bien. ¿Cómo se define la velocidad y en qué se mide? La velocidad se define como la distancia recorrida en un determinado tiempo. Bien. ¿En qué se mide? En metros sobre segundos. Bien. ¿La fórmula de velocidad en el movimiento oscilatorio? Eh, velocidad es igual a frecuencia angular por amplitud por coseno de la frecuencia angular por tiempo más fase inicial. Bien. ¿En qué se mide la amplitud? La amplitud se mide en metros. Bien. ¿La frecuencia angular en qué se mide? En radianes sobre segundos. ¿La fase inicial? En radianes. ¿La energía cinética? En Jules. Bien. ¿Tres principios éticos? La clave del éxito. Nunca dejes leer la ley de la Biblia. Estúdialo de día y noche. Y ponla en práctica porque eso te ayudará a todo lo que hagas. Está en Josué 1.8. Mente. Trate. No. Relaciones. Traten a los demás como quieren ser tratados. porque eso dice la Biblia que se encuentra en Mateo 7.12 y mente. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente porque es fuente de la vida que se encuentra en Probebios 7.12. No. Probebios 4.23. Evidentemente. Evidentemente. Muy bien. Guillermo, muy bien. Nada más. Hasta luego. Que tenga buena tarde. Que tenga buen día. Gracias. Adriana Vargas. Gracias, ingeniero. ¿Cómo estás, Adriana? Bien. Todo bien. Qué bueno. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? El movimiento oscilatorio es aquel movimiento que se repite en la misma trayectoria, por la misma trayectoria en el mismo tiempo. Muy bien. Indique cuatro ejemplos de movimientos oscilatorios. Movimientos oscilatorios podrían ser un columpio, el péndulo simple, un resorte licuidal, una maca o un puente que está en suspensión. Muy bien. ¿Cuándo se origina un movimiento ondulatorio? Un movimiento ondulatorio se origina cuando se perturba un medio físico, hace que las partículas adquieran un movimiento oscilatorio y pasan esa energía a las siguientes partículas provocando el movimiento ondulatorio. Muy bien. Adriana, ¿qué fuerza origina el movimiento oscilatorio en el resorte helicoidal? En el resorte helicoidal es la fuerza recuperadora. ¿La fórmula? Fuerza es igual a menos K por X, menos la constante por el desplazamiento. Bien. ¿Qué fuerza origina el movimiento oscilatorio en el péndulo simple? En el péndulo simple le origina las componentes del peso. ¿La fórmula? Menos masa por gravedad por el seno del ángulo tita. Muy bien. ¿Qué origina el movimiento oscilatorio? ¿En el péndulo físico? En el péndulo físico igualmente las componentes del peso, solo que a la fórmula se le añade el brazo. Ya, o sea, el momento. Menos masa por gravedad por el seno. Proverbios 4.23. Otra vez, traten a los demás como quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Mateo 7.12. Y la última sería, nunca dejes de leer el libro de la ley, porque estudialo día y noche y ponlo en práctica para que tengas el cito en todo lo que hagas. Josué 1.8. Muy bien, Adriana. ¿Estos principios, por si acaso, no estás compartiendo con alguna amiga, alguna vecina, alguna compañera de otra materia? De hecho, sí, sí estamos compartiendo entre un grupito que ya tenemos y nos llevamos muy bien. Qué bueno. ¿Quieres que te haga una sugerencia? No te vas a enojar, no te vas a molestar si te hago una sugerencia. ¿Que me peine? No, 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 tu cabello está muy bonito. No, está muy bonito tu cabello. Lo que pasa es que cuando tú usas lentes como yo, entonces estas cositas aquí, de las piezas de lentes, hay que hacerlo ajustar, porque no, se te cae y estás constantemente haciendo así. Entonces, solamente eso, por el río, porque yo también uso lentes y por supuesto también tienes el problema, entonces simplemente en la óptica o tú mismo ajustarlo un poquito. Muchas gracias, ingeniero, gracias. Espero que no te hayan mostrado, porque a veces a la gente no le gusta y yo digo con mucho cuidado, además están escuchando 40 compañeros. No, no pasa nada, ingeniero. Gracias, que tengas buena tarde. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Edil Velázquez. Buenas tardes, ingeniero. Edil, Edil, ¿cómo estás? Ahora sí, se te ve bien. Perfecto. Edil, ¿qué es el movimiento oscilatorio? El movimiento oscilatorio es un movimiento que se repite por la misma trayectoria y en el mismo tiempo. Bien. Eso es. Diga las tres leyes de Newton y las fórmulas. La primera ley de inercia, la segunda ley fundamental de la dinámica y la acción y reacción. La primera fórmula es sumatoria de fuerzas igual a cero. La ley de la dinámica, fuerza igual a masa por aceleración y la acción y reacción es, la fuerza de acción es igual a la fuerza de reacción, pero en sentido opuesto. Muy bien. Muy bien. ¿Qué dice la ley de Hooke? Cuando se estira o comprime un resorte, se origina una fuerza recuperadora proporcional al desplazamiento y opuesto al movimiento. Muy bien. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Cuando se perturba un medio físico, ya sea sólido, líquido o gaseoso, las partículas adquieren un movimiento oscilatorio y ésta transmite su energía a las demás partículas. Bien. ¿Cómo se clasifican las ondas mecánicas? Por la dirección de propagación y el movimiento de las partículas. Bien. ¿Tres principios éticos? Relaciones que nos dicen que traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia y se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 12. La clave del éxito que nos dice que nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponla en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Se encuentra en Josué capítulo 1, versículo 8. Y el último, cuida tu mente. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida y se encuentra en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Bien, Edil. Edil, te felicito. Has dado un buen examen, las respuestas con seguridad, los principios con claridad. Te voy a dar una tarea. Así como has dado muy bien este examen, estudias para todas las materias y que mejores tu promedio ponderado semestral este semestre. Ya, ingeniero. Gracias por el consejo. Ya, que te vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Bueno, Kevin Alpire. Kevin Andrés Alpire. Presente, ingeniero. Muy bien, Kevin. Ahora sí. Kevin, ¿cuál es la diferencia entre cinemática y dinámica? La diferencia entre cinemática y dinámica es que los dos estudian el movimiento, pero cinemática no estudia las fuerzas y dinámicas, sí. Muy bien, eso es. ¿Qué dice la ley de Huck? Que al comprimir o estirar un resorte se origina una fuerza recuperadora proporcional al desplazamiento y opuesto al movimiento. Muy bien. ¿De qué depende la energía cinética y de qué depende la energía potencial? La cinética depende de la velocidad y la potencial depende de la de X, de la posición. Muy bien. ¿Qué significa que la fuerza recuperadora es proporcional al desplazamiento? Se refiere a que si X tiene más distancia, la fuerza va a ser más, y si tiene menos, la fuerza va a ser menos. Muy bien. ¿Por qué se llaman ondas longitudinales? Porque su movimiento va en la misma dirección de la propagación de la onda. Muy bien. De los principios que estamos aprendiendo, ¿cuál te parece el más interesante y por qué? Relaciones, porque yo lo aplico prácticamente todos los días. De acuerdo a cómo me trata la persona, yo lo trato. ¿Te tratan mal? Trato mal. Tenemos que charlar mucho. Está en la Biblia, ingeniero. No, no. Claro. Hay otro versículo que dice que con la bala que mires serás medido. Pero, por ejemplo, no, mayormente con la gente que me relaciono me tratan bien, así que difícilmente aplique lo contrario. Mejor. Ahora estamos de acuerdo. Ahora estamos de acuerdo. No sé si les comenté. Yo llegué a Santa Cruz a estudiar al quinto semestre de ingeniería química. No. Entonces, ¿qué crees que me dijeron los compañeros? Coya. Coya. La típica. Yo me alegré. Me acordé de mi ciudad, de mis amigos, de mi infancia, del famoso sumahorco. Me alegré. Y les dije, compañeros, evidentemente Coya, pero trátenme con respeto, señor Coya. Y la verdad es que los 45 años que vivimos en Santa Cruz me siento muy bien tratado, muy bien. Por eso es importante tratar bien, empezar nosotros para que nos traten bien. Pero bueno, está bien, Kevin. ¿Otro principio? El deber de los hijos, que sería que el primer mandamiento va acompañado de una promesa, que es que obedecan y cuiden a sus padres y madres para que nos vaya bien y vivamos muchos años en la tierra. que es de Efesios 2, Efesios capítulo 6, versículo del 2 al 3. Muy bien. ¿Estás cumpliendo? Sí, ingeniero. En lo posible, sí. No, está bien. Está bien, excelente. ¿Te falta un principio más? La clave del éxito. Que se nunca deje leer el libro de la ley. Estudialo día y noche. Y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que da. Josué, de capítulo 1, versículo 8. Ya. Kevin, yo estoy viendo un poco los promedios pondrados semestrales y usted tiene un buen promedio. Entonces, me gustaría que, con todo afecto, a sus compañeros sugiera qué hacer o cómo hacer para tener un buen promedio en las materias. Entonces, por favor, unas tres sugerencias específicas para los compañeros. Kevin. Lo básico sería estudiar. No rajarse, como se dice, ¿no? Sino que una hora al día, dos horas, alguna materia. Por lo menos a Tierra Luna leída, una mirada a la materia, ¿no? Y eso es lo más serio, ingeniero. Y tener, este, saber administrar su horario. Muy bien, muy bien, que sigas mejorando. Nada más, Kevin, que tengas buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, ingeniero, gracias. Abel Álvarez. Abel. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo estás, Abel? Te hablamos. Buenas tardes, ¿cuál es la diferencia entre cinemática y dinámica? Dinámica estudia los movimientos sin tomar en cuenta la fuerza que lo origina. Y, no, 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 espere, espere, me estoy equivocando. Cinemática estudia el movimiento sin tomar en cuenta la fuerza que lo origina. Y la dinámica es la ciencia que estudia los movimientos tomando en cuenta la fuerza que lo origina. Eso, me estaba chipando. Perfecto. Estoy nervioso. Se dio cuenta que estaba bien normal, está bien, bien. Bien, ¿cómo se define la velocidad y en qué se mide? La velocidad se define por la variación de la distancia sobre el tiempo y se mide metros sobre segundos. Bien, ¿cómo se define la aceleración y en qué se mide? La aceleración es el aumento de velocidad en un determinado tiempo y se mide metros por segundo al cuadrado. Bien. ¿Qué dice la ley de Hood? La ley de Hood dice que cuando se comprime o se estira un resorte, se crea una fuerza recuperadora que es proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. Bien, ¿la fuerza en qué se mide? La fuerza se mide en Newton o en Dina. Bien, ¿el trabajo? El trabajo en Joule. Bien, ¿la frecuencia angular? ¿La frecuencia angular en hercio? No. La frecuencia F en hercio. La frecuencia angular son radianes por segundo. Ah, sí, sí, iba a disculpar. Ya. Me confundí. Tres principios éticos. Tres principios. Bueno, la de relación. Trata a los demás como quiere ser tratado. Eso nos enseña la Biblia que está en Mateo 7.12. Y el deber de los hijos es el primer mandamiento que viene acompañado con una promesa, que es obedezcan y cuiden a sus padres, madre y padre, que eso nos tendrá una mejor vida en la tierra. Que está en Efesios 6.2.3 Y la tercera sería, cuida tu mente sobre todas las cosas. Cuida tu mente que es la fuente de la vida, que es Proverbio 4.23. Muy bien, Abel, nada más. Que tenga buena tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muy bien, muy bien. Hemos estado tomando examen ya por el tiempo de una hora. Vamos a tomar un descanso de cinco minutos para pararse y yo también para que tome un poco de agua y más. Los que ya han dado examen, si quieren, pueden salir de la clase. Emanuel Blanco. Emanuel Blanco. Jesús, Anthony, Bruno. Presente en enero. Bien, Jesús. Jesús. Ahora tengo, por favor, activo mi cámara o así nomás. Abriete la cámara. Este, no digas. Este tiene la calle, este. Ya. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? El movimiento oscilatorio es un movimiento que se repite por la misma trayectoria en el mismo tiempo. Ya. Puede sacarse el barbijo. Ahora sí. ¿Cómo se define la aceleración y en qué se mide? La aceleración, este, es el cambio de velocidad en un determinado tiempo y se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. ¿Cómo se define la velocidad y en qué se mide? La velocidad, este, es el cambio, es la distancia recorrida en un determinado tiempo. Se mide en metros sobre segundo. En el sistema internacional. ¿Para qué posición de X la velocidad es máxima en el movimiento oscilatorio? Está en su origen. Cuando está en su origen. Bien. Cuando está en el punto de equilibrio. Perfecto. No, es igual así. ¿Qué estudia la dinámica? La dinámica. Estudia el movimiento con sus causas. Estudiendo las causas que lo producen. Muy bien. Muy bien. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? ¿Una onda mecánica? ¿Una onda o una mecánica en sí? Onda mecánica. Onda. Onda mecánica. Es, digamos, por ejemplo, de onda, digamos, en sí, sería de que al perturbar un medio físico, en este caso sólido, líquido, gaseoso, las partículas adquieren un movimiento oscilatorio y transmiten su energía a la siguiente partícula, dando un movimiento ondulatorio. Muy bien. Diga tres principios éticos. Ok. Primero, las relaciones. Trata a los demás como ustedes quieren ser tratados porque eso nos enseña la Biblia. En este caso es Mateos, capítulo 7, versículo 12. Después, el deber de los hijos. El primer mandamiento que va a acompañar una promesa es el siguiente. Dice que obedezcan y cuiden a sus padres y a sus madres, ya que así le irá bien y podrá vivir muchos años más en la tierra. Efesios, capítulo 6, versículo 2 al 3. Y después, la clave del éxito. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día a día en noche. Ponle práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Josué, capítulo 1, versículo 8. Muy bien. Nada más. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Bruno Castro. Aquí en enero, voy a disculpar. Bruno. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué dice la ley de Hook? La ley de Hook dice que al comprimir un resorte, dirigir una fuerza operadora es proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. Muy bien. Eh... ¿A qué se llama amplitud? No, no la sé si me llamo. No. ¿Qué fuerza origina el movimiento oscilatorio en el péndulo simple? Tampoco en enero. Tampoco en enero. ¿Por qué se llaman ondas transversales? Las ondas transversales, que se mueven de, partículas se mueven de forma transversal respecto a la trayectoria de propagación de la onda. Muy bien. Así es. Tres principios éticos. De relaciones. De relaciones. Traten a los demás como quisieran ustedes ser tratados. Esto lo podemos encontrar en Mateo, capítulo 7, versículo 12. El otro sería lo prohibido. Tengan cuidado de tener relaciones sexuales prohibidas porque este es un pecado que le hace daño al cuerpo, más que cualquier otro, se lo encontramos en el 1 Corintios, capítulo 6, versículo 7. Y el siguiente sería, cuida tu mente porque él es la fuente de vida, lo encontramos en Proverbios, versículo 4, versículo 23. Muy bien. Nada más, nada más, hasta luego, que tenga buena tarde. Luego, buena tarde, ingeniero, también a ustedes, les bendiga. Gracias. Cristian Chinche. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bien. Cristian, ¿qué es el movimiento oscilatorio? Es el movimiento que se repite en la misma trayectoria y al mismo tiempo. Bien. ¿Cómo se define la velocidad y en qué se mide? La velocidad es la distancia recorrida en una unidad de tiempo, este, se mide en metros sobre segundo. Bien. ¿Cuál es la fórmula de velocidad en el movimiento oscilatorio? La velocidad es igual a la frecuencia angular por la amplitud, por el coseno de la fase, este, la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Bien. ¿Por qué la ley de Huck lleva signo negativo? Bien. ¿Por qué es contraria al movimiento? Bien. ¿Por qué se llaman ondas transversales? Este, porque sus partículas se mueven de forma transversal o perpendicular en dirección, este, en la dirección de propagación a la onda. Bien. ¿La fuerza en qué se mide? La fuerza se mide en Newton. ¿El trabajo? El trabajo se mide en Jules. En Jules. Diga tres principios éticos. Este, sería Josué uno ocho, dice, procura que nunca se aparte de tus labios el libro de la ley, el libro de la ley, medita, medita en él de día y de noche, este, medita en él de día para que actúe de acuerdo, este, para que actúe de acuerdo lo que está escrito en él y así harás, y así harás que propere tu camino y todo te salga bien. El otro sería Mateo 7, 7, 12, este, Mateo 7, 12, trata a los demás como quiere ser tratado, eso nos enseña la Biblia. El otro sería Efesios 6, capítulo 6, del 2 al, este, capítulo 6 del 2 al 3, nos dice, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa, este, así vivirás bien y tendrás larga vida en la tierra. Muy bien, Cristian, que se ponga tu hermano. Este, mi hermano está, está en el trabajo ahorita, no, no sé qué le pasó, no pudo venir, se desatrasó. Muy bien, saludos. Beatriz Condori. Beatriz Condori. Yo, saludos. Hasta luego. Beatriz. Benjamín Condori. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está, Benjamín? ¿Qué es el movimiento oscilatorio? El movimiento oscilatorio es un movimiento que se repite por la misma trayectoria en el mismo tiempo. ¿Y a qué se llama amplitud? Se llama amplitud al máximo desplazamiento del movimiento. Bien, periodo. El periodo es el tiempo empleado en dar una oscilación completa. ¿A qué es igual el periodo en el periodo simple? El periodo es igual a 2 pi por la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. Bien. ¿Diferencia en mática y dinámica? La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta la fuerza que lo origina. Y la dinámica estudia el movimiento de los cuerpos tomando en cuenta la fuerza que lo origina. Bien. ¿Cuándo se origina mecánica? Disculpe, ingeniero. No lo escuché bien. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Se origina una onda mecánica cuando se perturba un medio físico, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Las partículas adquieren un movimiento oscilatorio y transmiten su energía a la siguiente partícula, dando lugar al movimiento ondulatorio. Bien. ¿Tres principios éticos? El primero sería de relaciones, que dice, traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Mateo 7, 12. El segundo sería el deber de los hijos, que dice, el primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente, Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Se encuentra en Efesios 6, versículos 2 al 3. Y el tercero, la clave del éxito, que dice, nunca dejes de leer el libro de la ley, Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Se encuentra en José 1.8. Muy bien, nada más, Benjamín, hasta luego. Gracias, ingeniero, hasta luego. Miguel Ángel Cortés, hasta luego. Presente, ingeniero. Miguel Ángel Cortés. Presente. Miguel Ángel. ¿Cuál es la diferencia entre cinemática y dinámica? Cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las fuerzas que los origina. En cambio, las dinámicas sí. Bien. ¿En qué se mide la masa? Kilogramos. ¿La fuerza? Newtons. ¿El trabajo? Julius. ¿La energía potencial? Julius. Julius. ¿La frecuencia angular? Radianes sobre segundos. ¿La fase inicial? Radianes. Radianes. ¿Qué significa que la fuerza recuperadora es proporcional al desplazamiento? A mayor desplazamiento, mayor será la fuerza recuperadora. A menor desplazamiento será menor la fuerza. ¿Cómo se clasifican las ondas por el movimiento de partículas? En transversales y longitudinales. ¿Cuál es la diferencia entre ondas longitudinales y transversales? Las transversales, sus partículas se mueven perpendicularmente a la dirección de propagación, en cambio las longitudinales se vuelven en la misma dirección. Muy bien. Indique un ejemplo de ondas que se propagan en el plano. ¿Cualquier onda? ¿La onda una cuerda? No. ¿La onda de las olas? No, ondas que se propagan en el plano. Unidireccional. La unidireccional se vuelven en una sola dirección. En el plano serían las bidireccionales. Ah. Sería... ¿El sonido? Las ondas del agua. El sonido se propaga en el espacio, en tres direcciones. Bien. Tres principios éticos, Miguel Ángel. Trata a los demás como quieran ser tratado. Eso nos enseña la Biblia. Mateo 7, 12. El primer mandamiento va acompañado por una promesa que es, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así les irá bien y vivirán muchos años en la tierra. Efesios 6, 2, 3. Y la tercera sería, estudien el libro... No dejen de leer el libro de la ley. Estudienlo día y noche. Pónganlo en práctica. Y así les irá... Tendrá éxito en todo lo que ha... Josué 1, 8. Muy bien. Miguel Ángel, nada más. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Erwin Guisada. Sí, aquí, ingeniero. Muy bien, Erwin. ¿Cómo se define la velocidad y en qué se mide? La velocidad es una distancia recorrida sobre tiempo y se mide en metros sobre segundos. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre periodo y frecuencia en el movimiento oscilatorio? El periodo es el tiempo en el que se tarda en una oscilación completa y la frecuencia es un número de oscilaciones que se da en un tiempo determinado. Muy bien. ¿Por qué se llaman ondas transversales? Porque van en dirección perpendicular de su propagación. Bien. ¿Qué dice la ley de Hugo? Cuando se estira o comprime un resorte, se origina una fuerza recuperadora que es proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. Muy bien. ¿Tres principios éticos? Relaciones. Trata a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Mateo 7.12 La clave del éxito. Nunca dejen de leer el libro de la ley. Estudialo día y noche y ponlo en práctica y así tendrás éxito en todo lo que hagas. Josué 1.8 Y el último. Cuida tu mente. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente porque es la fuente de la vida. Proverbios 4.23 Muy bien. Cristian, nada más. Que tengas buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Marcos Guzmán. Marcos León Guzmán. Presente, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. No te veo. Sí, ya la activé en mi cámara. Ya, ahora sí. Diga las tres leyes de Newton y sus fórmulas. La primera sería la ley de la inercia, que establece que la suma de las fuerzas es igual a cero. La segunda es la ley de la dinámica, que dice que fuerza es igual a masa por aceleración. La tercera es la ley de acción, y su fórmula sería fuerza de acción es igual a menos fuerza de reacción. Muy bien. ¿Qué dice la ley de Hooke? La ley de Hooke establece que cuando se comprime o se estira un resorte, la fuerza recuperadora es igual, es proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. Muy bien. ¿Tres ejemplos de ondas mecánicas? Ondas mecánicas serían las unidireccionales, las bidireccionales y las tridireccionales. Muy bien. De unidireccionales sería cuando agitamos una cuerda, de las bidireccionales sería cuando lanzamos una piedra a un lago, las tridireccionales serían las ondas del sonido, como se puede escuchar en el motor de un avión cuando está volando. O como yo les estoy escuchando ahora también. ¿Tres principios éticos? El primero sería traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Eso está en Mateo 7.12. El segundo sería el primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Eso está en... Eso está en Especio 6, del 2 al 3. Y el tercero sería... Nunca dejes de estudiar el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que así tengas éxito en todo lo que hagas. Eso está en Josué, capítulo 1, versículo 8. Muy bien, Marcos, muy bien. Nada más. Que tengas buen día. ¿Adriana Huanca? Sí, ingeniera. Adriana, ¿qué es el movimiento oscilatorio? Es un movimiento que se repite por la misma trayectoria y por el mismo tiempo. Bien. ¿Diferencia entre el periodo y frecuencia? El periodo es el tiempo que está en una oscilación. Y la frecuencia... No, no sé. Es el número de oscilaciones por segundo. ¿Qué dice la ley de Hooke? ¿Qué dice la ley de Hooke? Disculpe, ingeniera, no la escuché. Mi internet se cortó. ¿Qué dice la ley de... Cuando se estira o comprime un resorte, se... Cuando se origina... Cuando se estira o comprime un resorte, se origina la fuerza recuperadora proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. Muy bien. ¿Cuándo se origina una onda mecánica o elástica? Al perturbar un medio físico, las partículas adquieren un movimiento oscilatorio, ondulatorio. Y transmiten su energía a la siguiente partícula. Exactamente. ¿Tres principios éticos? Trata a los demás como quieres que te traten. Que eso nos señala la Biblia. Mateo 7.12 El primer mandamiento que viene acompañado de una promesa que es Obedezcan y cuiden a sus padres y así les irá bien y vivirán mucho tiempo en la tierra. Efesios 6.2-3 Y sobre todo, cuida tu mente porque esta es la fuente de la vida. Proverbios 4.23 Muy bien, Adriana. Nada más. Que tengan buen día. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Elías Maldonado. Sí, ingeniero. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? El movimiento oscilatorio es un movimiento que se repite en la misma trayectoria y en el mismo tiempo. Bien. ¿A qué se llama amplitud? Amplitud es el máximo desplazamiento. ¿Período? Periodo es el tiempo que tarda en dar una oscilación. Bien. ¿Cómo se define la aceleración y en qué se mide? La aceleración es la variación de velocidad respecto al tiempo y se mide en metros sobre segundo cuadrado. Muy bien. ¿Qué dice la ley de Huff? La ley de Huff nos dice que al comprimir o estirar un resorte se origina una fuerza recuperadora proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Se origina al perturbar un medio físico, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Pero las partículas adquieren un movimiento oscilatorio, la cual éstas tramiten su energía a la siguiente partícula. Bien. Diga tres principios éticos. Relaciones. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados porque eso nos enseña la Biblia. Es Mateo capítulo 7, versículo 12. Y a ver. Sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Y la última sería cómo ser y pensar. Ya no llevan ya como vive todo el mundo, más por el contrario. Cambien su manera de ser y de pensar para que así puedan saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo bueno, agradable y perfecto. Lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 12. Muy bien. Nada más. Muchas gracias, ingeniero. Que te vaya bien. Igualmente, ingeniero. Muy bien. ¿Hay alguien que falte del grupo S.A.? Aquí, Inge, me falta a mí. ¿Del grupo S.A.? Ya. Chino, abrita la cámara. Muy bien. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? Es el movimiento que se repite por la misma trayectoria y tiempo. Bien. ¿Qué fuerza origina el movimiento oscilatorio en el resorte helicoidal? ¿Qué fuerza origina? Sí. Ah, ni idea ahí. La fuerza decubradora K por X. Ah, K. ¿En qué se mide la aceleración? La aceleración en qué se mide? En metros sobre segundos o cuadrado. Bien. Diga la fórmula de velocidad del movimiento oscilatorio. Ya. Velocidad es igual a amplitud por frecuencia angular al cuadrado. Por el coseno, por la frecuencia angular, por el tiempo, más la fase inicial. Bien. ¿La amplitud en qué se mide? ¿La amplitud? Sí. ¿La amplitud se mide en metros? Bien. ¿La frecuencia angular en qué se mide? ¿La frecuencia angular? Sí. ¿La fase inicial en qué se mide? ¿La masa? La fase inicial. Ah, la fase inicial. ¿En qué se mide, Inge? Sí. Sí. ¿En julios? Ay, me falto. Diga tres principios éticos. Ya. Tratar a los demás como deseas que te traten, que eso nos enseña la Biblia. Ese tema es Mateo 7.12. Y el otro es el primer mandamiento que va acompañado de una promesa. Es el siguiente. Obedezcan y cuiden a su padre y madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Efesios 6.3. Uno sería, nunca dejes de leer el libro de la ley estudiando del día y de noche. Y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Ese se encuentra en Josué 1.8. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Alguien más del grupo S.A. que falten? Del grupo S.A. ¿Apellido? Guayla. Guayla, José Daniel. Sí. ¿En qué se mide la distancia? En metros. La masa. En kilogramos. La fuerza. En Newton. El trabajo. En Jules. La energía potencial. No sé. Inercia. En curioso también. ¿La frecuencia angular? En rayones. ¿La fase inicial? En rayones. ¿La frecuencia solamente? La frecuencia en hercios. Hercios. ¿Qué dice la ley de Hooke? Que a todo resorte elástico que se estira es proporcionado a la fuerza que se utiliza. ¿Cómo se define la velocidad? Desplazamiento sobre tiempo. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? De acuerdo. Cuando se... Cuando se perturba un medio. Un medio físico. ¿Qué sucede? Comienzan las oscilaciones. ¿Qué más? No me recuerdo bien. Diga tres principios éticos. El primero que es de Proverbios 19-21 es muchos pensamientos en el corazón del hombre. Pero el único que... El único... Pero el consejo que queda es el del Señor. Otro es el de Salmo capítulo 90 versículo 12. Enseñanos de tal modo a contar nuestros días que entregamos al corazón sabiduría. Y el de Efesios capítulo 5 versículo 15 al 16 es... Mirad pues con... Con diligencia como andéis. No como necios sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Muy bien. Nada más. Hasta luego. Hasta luego. ¿Algún otro del grupo S.A.? ¿Del grupo G1? ¿Alguien que falte? Yo ingeniero. Yo ingeniero. Yo. ¿De apellido? Yo. Escalado. Diles. Oscillatorio. El movimiento oscilatorio es un movimiento que se repite por la misma trayectoria en el mismo tiempo. Muy bien. ¿Cómo se define la aceleración y en qué se mide? La aceleración se define como la variación de la velocidad en una unidad de tiempo y se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Bien. Diga la ecuación de aceleración en el movimiento oscilatorio. Aceleración es igual a menos amplitud por el seno. No. Por frecuencia angular al cuadrado por el seno, frecuencia angular por tiempo, más fase inicial. Muy bien. ¿Para qué posición de X la aceleración es cero? ¿La aceleración es cero? Sí. ¿Cuándo está en el equilibrio? Muy bien. Bien. ¿Qué dice la ley de Hooke? La ley de Hooke dice que cuando se comprime o se estira un resorte, este tendrá una fuerza recuperadora, el cual será proporcional al desplazamiento y opuesto al movimiento. Muy bien. ¿Cómo se clasifican las ondas por el movimiento de partículas? Longitudinales y transversales. Muy bien. ¿Tres principios éticos? Primero, la relación trata a los demás como quisiera ser tratado, así nos enseña la Biblia, Mateo 7.12. El segundo que es el de los hijos que dice, el primer mandamiento que viene acompañado con una promesa que dice, cuida y obesa a tu padre y a tu madre, así te irá bien y podrás vivir mucho tiempo en la tierra. Especio del 6, del versículo 2 al 3, otro sería el que dice, nunca dejes de leer el libro de la ley, estudialo día y noche y ponla en práctica, así tendrás éxito en todo lo que hagas. En general de los estudiantes, dos aspectos negativos, ¿qué puedas ver? De los estudiantes, quizás ahorita como por ejemplo en el examen, el nerviosismo, las decisiones que uno tiene, por ejemplo algunos que están esperando, tienen los megas como controladitos, eso. Bueno, eso es interesante porque también, como decía hace un momento, nos ayuda a mejorar, por ejemplo, nos ayudan algunos compañeros en la administración del grupo y algunos que tienen, como tú dices, los megas controladitos, ellos podían comunicarme a través de Diego, diciendo que nosotros queremos dar primero el examen, qué sé yo, entre dos y dos y cuarto más o menos, para que yo les tome de primero, digamos, ¿no? Yo tomo al azar, pero eso es para mejorar. El tema de los nervios es un aspecto que hay que mejorar justamente, por eso son estos principios que decimos, sobre todo las cosas, cuida tu mente, porque si yo en mi mente me pongo que soy nervioso, me voy a poner nervioso, pero si en mi mente yo estoy seguro que he estudiado, que yo hago bien lo que hago, entonces eso también se va a cumplir bien. Y del docente, ¿dos aspectos negativos? Negativos... No, negativos no, bueno, quizás la organización un poquito, como ahorita hablábamos, para que, quizás organizarnos, para que si no, bueno, yo estoy esperando desde la primera clase y no nos toca. Quizás un poquito más de organización para el tema del examen, digamos, estos van a dar tal día y otro este día, solo eso, después todo bien. Podría ser, podría ser. Yo había pensado al principio, digamos, por decir, tomo el día martes el grupo SA, y el grupo G1 tomo el día jueves, había pensado eso. Pero también, por otra parte, digamos, el hecho de que están escuchando 50 veces qué es el monitoratorio, qué es el monitoratorio, entonces también hay un aprendizaje, pero voy a tomar en cuenta, este, Zareli, y yo por eso digo, no, en las clases presenciales yo tomaba siempre esta evaluación de los estudiantes, aspectos positivos, aspectos negativos, y también del profesor. Yo te cuento, por ejemplo, no sé si te has enterado, en mis clases llegaban hasta 120 estudiantes. Entonces, cuando yo pregunté los aspectos negativos del profesor, me dijeron, es que la voz del profesor no se escucha a los últimos asientos. Y claro, era así, porque estaban tan llenos los asientos que yo ni podía caminar hasta atrás. Lo que hice fue comprarme un parlante de buena marca, y iba a la clase con el micrófono, entonces, pues, ese problema se solucionó. Por eso, ocasionalmente, además, esas preguntas eran anónimas, pero aquí, hay cierto temor, y digo, uy, esta me puede aplazar, ¿no? Bueno, esas preguntas eran anónimas, y había más libertad del estudiante en una hoja que escriba lo positivo, lo negativo, para mejorar. Bien, gracias por las creencias, que tenga buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Otro del grupo G1. Giles, ya, Giles. Cuando pregunto, díganme el apellido, porque digo, ¿quién falta? Yo, 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 pero no sé quién es yo. En cambio, si me decís su apellido, sí. Bien, señorita Giles, Diana. ¿Qué es el movimiento ocelatorio? Es el movimiento que se repite por la misma trayectoria y en el mismo tiempo. Muy bien. ¿Diferencia entre cinemática y dinámica? Los dos estudian el movimiento, pero la cinemática estudia, no estudia la fuerza que la origina, y la otra sí, la dinámica sí. ¿Qué fuerza origina el movimiento oscilatorio en el resorte helicoidal? ¿La fuerza recuperadora? Exactamente. K por X. ¿Qué fuerza origina el movimiento oscilatorio en el péndulo físico? La fuerza recuperadora, ¿qué fuerza origina el movimiento oscilatorio en el péndulo simple? ¿La fuerza restauradora, recuperadora? Eso es en el resorte. ¿A por X? Eso es en el resorte, pero en el péndulo simple no hay K por X. En el péndulo simple es la componente del peso, menos masa, por gravedad, por el seno de la anglotita, la componente del peso. Bien, ¿cuándo se origina una onda mecánica? Cuando se perturba un medio físico, las partículas adquieren un movimiento oscilatorio y así adquieren una energía que producen las ondas oscilatorias. ¿Tres principios éticos? Este, dime, ¿cuándo se trata de los demás como quieran ser tratados? Porque eso nos enseña la Biblia, Mateo 7, 12. El otro, el deber de los hijos, que este mandamiento va acompañado de una promesa, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así les irá bien y vivirán muchos años en la tierra. Este, Mateo, Efesios 6, versículo 2, 3. Y el tercero, cuida tu mente y sobre todas las cosas cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida. Probebios 4, 23. Bien. ¿Usted tiene hermanos? No, soy hija. Entonces, por favor, le voy a dar una tarea. Comente estos principios con sus padres. Sí, yo lo vivo con mi madre. Ah, ya. Bueno, entonces con su madre para que esté contenta y sepa que su hija Diana le obedece en todo. Sí, mi madre y yo somos como hermanas, así que nos apoyamos en todo. Y el deber de los hijos lo tengo en cuenta siempre porque mi madre es mi piel fundamental en mi vida. Así es la vida, que Dios te bendiga. Y yo te cuento, por ejemplo, que cuando cada familia es un mundo aparte, mi padre falleció cuando yo tenía dos años. Entonces, no tengo yo imagen de padre, pero mi madre igual fue espectacular y nos ayudó mucho. Dios te bendiga, Diana. Nada más. Hasta luego. Hasta luego.